Es un curso que está dentro del marco del programa de la Secretaría de Extensión de Educación Continua y fundamentalmente que se encuadra también en el marco de la política y del proyecto institucional de accesibilidad a la educación pública, gratuita, abierta y por sobre todas las cosas inclusiva. Que en estos momentos se encuentra abierta la inscripción al curso de Braille para que podamos iniciar en octubre próximo ya una segunda corte y una segunda etapa del curso con otras especificidades. Este curso realmente lo venimos haciendo hace muchos años, no lo hago sola, conmigo está una ayudante que es Cecilia Ushua. Ella es la que se encarga de hacer todas las correcciones en Braille junto con mi supervisión. Pero bueno, siempre estos cursos hay que darlos, dictarlos con una persona que sea de discapacidad visual. Porque el código de lectoescritura es de esta persona. Para que tengan en cuenta, pero en este momento es el primer curso que se hace con metodología positiva. Así que va a ser el primer grupo que se va a formar con lectoescritura Braille, con pizarra positiva. Es muy novedoso, es mucho más ameno y más fácil el aprendizaje. Así que los esperamos a todos los que quieran instruirse en esta lectoescritura para poder luego ser un miembro más dentro de la comunidad educativa para esta verdadera inclusión sabiendo y conociendo el código Braille. Y la mayoría de las actividades de capacitación que promueve el curso son abiertas, digamos, gratuitas. En esta instancia los honorarios no son totalmente accesibles a las personas porque es una cuestión para que el honorario tenga el honorario docente, digamos, por esto que implica el armado y la logística de un curso porque los docentes generalmente son personas externas a la institución. Y las becas, obviamente, siempre existe la política de que algunos alumnos o interesados puedan acceder a estas instancias de capacitación o a estos talleres de manera gratuita. Para poder acceder a la inscripción del curso de Braille está nuestro portal Cursanet, así que ahí se pueden inscribir.